¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! 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 Hola Mirimata, Saray Velásquez ¡No manches! ¿Algo pasó ahí? ¡Ay, canijo! ¡Algo pasó ahí! ¡Algo pasó ahí! ¡Hasta la piel se me puso chinita! ¡Ay, escuchen! ¡Como si pegaron algo! ¡Sí! ¡Se escuchó como un felino! A ver, déjame sacar la verde de acá Porque esa verde que tengo no... A ver, permítame Déjenme prender esta verde Porque esta verde como que ya no me avienta buena luz ¡Ay, hijo de su! ¡Hola! ¡Ándale! Perdón que no los haya saludado Pero ya está, se me puso la piel chinita Escuchen Escuchen Se me vayan a dar el color ¡Hola! No voy a poder pasar por aquí Saludos a mi niño de nosotros ¡Ay, hijo de su! ¡A ver, anda caminando de este lado! Espero que no se me corte en YouTube Porque no hay mucha señal ¡Muy bien! Nunca me he venido a este lugar ¿Se escuchan golpes? A ver, déjame sacarla Déjenme sacar un poquito la... La lámpara Dicen que se escuchan como animales Déjenme cerrar Déjenme cerrar Ahí está, ya listo Gracias, Paquito ¡No, mamá! Es acá, es acá, es acá, es acá, es acá ¿Eh? ¿Qué pasó? No manches Miren, ahí está Paco Ahí está, Paquito Sí, no No manches, ¿sí escuchaste el pedradón? No manches No manches Dicen que están escuchando voces acá ¿Qué pasó? No manches, la vez está acá ¿Qué pasó? No manches ¿Alguien me habló aquí? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mi papá Sí Mi papá Sí, aquí anda Paco Solo que estamos en un lugar muy peligroso Y por si llegan a venir, gente Paco está ya en la entrada Golpes, golpes, golpes Miren, me estaban comentando Me estaban comentando Que aquí hay muchas personas que se dedican a la brujería Y que vienen a hacer trabajos aquí Oh, vete a la corneta Voy a caminar un poquito más para acá Entonces puede ser que sí haya personas vivas No manches Algo está sumando Ahorita que no me descalabren No manches ¿Vieron eso? Aquí cayó Aquí cayó Esto, miren Aquí cayó Es esta ¿Dónde estás? Papito ¿Por dónde pasó por allá? Acá se escucha de este lado Discúlpenme que no los hayas saludado No los hayas saludado todos No manches Paco No hay nadie afuera Ahí donde tú estás, ¿verdad? Avís Están corriendo Están caminando aquí al lado Pero no es de este lado Déjenme ver por dónde puedo pasar Para ahí, para allá ¿Cómo les saca? Es que me decían que si venían personas a trabajar Donde estoy es un lugar de mucha Hay mucha brujería Vamos a ver Miren Se escucha como un metal No voy No voy Es aquí Es aquí Se escucha como un metal Miren Pero no voy a tomar el nombre Esto se estaba moviendo Eso se estaba moviendo Escuchan ¿Quién eres? Manifiéstate Están pegándole Está muy fuerte No manches Hola Aquí pegaron a Aquil Aquí le pegaron a esto Y aquí le pidas Y aquí le pidas Y aquí le pidas Y aquí le pidas No creo que sean vivos. Papá. Peter, no puedo poner la luz blanca porque no nos dieron permiso de estar aquí. Por eso Paco me dijo que no aventara la luz para allá. Algo se está arrastrando acá. No hace aire. Me está haciendo aire, miren. Me está haciendo aire. Hola. ¿Eres persona viva? Paquito no tiene señal, por eso no puede transmitir y está cuidando la entrada en la camioneta. Es muy probable que vayamos a transmitir a otro lugar. Niño, niña. ¿Buscas a tu papá? ¿Dónde estás? Vete mucho en la chiflada. Aquí. Miren, 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 miren. Lo que se escuchó ahorita. No sé si fue eso. ¿Qué fregados es eso? Están hablando, están hablando, están hablando. Oigan, oigan. Oigan. ¿Había alguien atrás de mí? ¿Había alguien atrás de mí? No se puede tratar de avanzar. Vamos, como que pueda. Hola. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, güey. ¿Algo camina ahí? ¿Están escuchando ruidos? ¿Están escuchando ruidos? Se está. Se está escuchando como que susurran, pero muy lejos de aquí. Pero a la vez escucho como si estuvieran con un lado de mí. Mami, ven por mí Está diciendo, mami, ven por mí Escuchen Hasta la lámpara está temblando Se escuchó peor de este lado Vete mucho la chifla Miren, están pegando aquí en esta reja Mami, están pegando aquí Está subiendo al lado mío Algo está subiendo aquí, pero no sé qué es Hola Oh, mancha Se escuchó como un animal No mancha No, 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 no Un grito Malosky, vamos a ser respetuosos Nunca te ha faltado el respeto Siempre He sido muy respetuoso contigo Yo te agradezco mucho que estés en la En la Vete mucho Que estés en la transmisión Paco está cuidando ¿Se escucha música? ¿Se escucha música? No manches Hola, niña No manches No manches Exactamente Exactamente Se escucha como si estuviera aquí en frente Ven ¿Te ayudo? Griselda Tellez Hice rezar Pero nunca lo hago Voy a hacer un ejercicio en Facebook Y lo hago en YouTube A ver Estoy poniendo la cámara para atrás ¿Se escucha música? No Ya se dieron cuenta que no hay nadie atrás de mí. Ahora lo voy a hacer en... Lo voy a hacer en YouTube. ¡Oh, no manches! ¿Qué rastro? ¡Hola! Estoy haciendo el mismo ejercicio en YouTube. ¡Oh! Gracias, Gonzalo Rivera. Pero no hay nada atrás de mí, miren. Hay alguien detrás de ti, no manches. Si yo no he visto a nadie. ¿Dónde, Alex? ¿Dónde está? Dime. ¡Oh, yo acá! Ismael Gutiérrez, ya te dije, ¿por qué no puedo poner luz clara? No manches. Mejor si la pongo. Eso se escuchó muy feo. Voy a dejarla, es mejor. ¿Sí escucharon? ¿Sí escucharon? Gracias, gracias por sus donaciones, de verdad. Muchas gracias. No puedo agradecerles. Dije que se vio una sombra atrás, espero hayan tomado la captura. Naloski, no es tema, como te vuelvo a repetir, te voy a respetar todo lo que tú decidas, pero no es tema. Si quieres un día te paso mi nombre, me puedes escribir por Messenger y debatimos el tema si tú quieres. Algunos dicen que ponga luz verde, otros dicen que ponga luz blanca. Ya no sé ni qué poner. Ustedes deciden, ustedes mándan. Esta ya es la pared, está chiquito el lugar también. Mami, mami. ¡Hola! Hola. Mami. Deja la verde por seguridad Y ustedes mandan Con la verde se ve, no se ve Con la luz verde es mejor No manches Ya se movió, ya se movió Se está moviendo una reja Bueno No se ponen de acuerdo Vamos a ver si podemos captar algo Esperemos que no llegue nadie Estamos poquito, está por ahí Ya pasan, ok Escuchen Al frente de ti hay una sombra Le he visto Vamos a tocar el de pasón A ver si se mueve algo Vamos a tocar el de pasón En 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 4 7 7 8 8 8 8 9 11 12 13 13 14 15 13 14 15 15 15 16 15 15 16 15 16 15 15 15 16 17 16 17 17 18 21 Vamos a ver Vamos a ir con la luz blanca A ver qué sucede ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Dónde? Déjame verte Si aquí estás ¿Dónde estás? 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 ¡Oh, pey! ¡Ah, acércate! Hasta tartamudí. Es que dicen que aquí viene mucha gente a trabajar. ¿Eso qué fue? Paco me está mandando mensajes que no avienten la luz hacia afuera. Es que este lugar está muy peligroso. ¡No manches! Voy a tener que dejarla verde por seguridad. ¡No manches! 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 se escucha chinchiflo manifiestate enfrente de mi se escucha se escucha se escucha se escucha aquí al lado mío ¿quién se rió? ¿quién se está riendo? se están riendo ¿quién se está riendo? 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 ¿dónde estás? ¿quién se está riendo? ¿quién se está riendo? ¿quién se está riendo? ¿quién se está riendo? ¿quién se está rato? ¿qué piensan? avísenme si Paco me dice que me salga del lugar porque no estoy viendo ¿por qué no quieres que me vaya? no, sigue, sigo cuidando hay movimiento de caminatas pero todo bien ok, Paco aquí se escucha horrible algo me está diciendo que no quiere que me vaya ya sé que voy a hacer ya sé que voy a hacer, pero es que hay un nombre ahí y no quiero que vean el nombre de la persona a ver, aquí no hay nombre aquí no hay nombre voy a dejar poquito el teléfono Paco me voy a mover con Paco a la entrada voy a dejar poquito espérenme, déjenme poner en YouTube voy a dejar poquito el teléfono Paco no mami no mami no mami a ver yo en verdad coño a ver Hay que irme con Paco un poquito Ahorita regreso por ustedes Voy a dejar el teléfono Voy a dejar el teléfono Voy con Paco Déjame poner la No puedo Voy con Paco 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 Y ya está. Y ya está. ¡No manches! Vete mucho. El estabilizador y los celulares tienen tierra. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Tiene tierra. Los celulares tienen tierra, miren. ¿Están escuchando lo que estoy escuchando? Hola. ¿Qué necesitas? Oh, no. Aquí está enfrente, pero no se ve nada. ¿Hola? ¿Hola? No manches. No manches. No manches. No manches. Golpes. Golpes por todos lados. Y me falta aquella parte. Aquí estaba lleno de tierra. Aquí estaba lleno de tierra. ¿Qué? No manches. No manches. No manches. No manches. Y me falta lleno de tierra. No manches. Es el otro lado. Y ya está. No. No manches Oigan, no manches Lili Sandoval, un fuerte abrazo Gracias de verdad Muchas gracias por todo el apoyo Grito No manches Se escucha horrible Pero ahora es acá Hola Aquí se escucha Ay no No manches Se escucha muy fuerte No, blaga Aquí vi corriendo alguien Hola ¿Por qué corres? Aquí está corriendo alguien Era pequeño No No manches Era pequeño Sí, se vio como alguien corriendo No sé si lo grabé Vamos a seguirle A ver si lo captamos Ven Ponga eso Métase más Vamos a ver Lo vi corriendo Se los aseguro En serio ¿Dónde estás? Era muy pequeño Puede ser un demonio pequeño No sé No soy experto en el tema ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? No manches Necesitamos tener evidencia Necesitamos tener evidencia de que No sé qué haya pasado Pero había tierra En el estabilizador Y en los celulares Sí, puede ser eso Sí, tranquilos En YouTube Ahorita me voy Necesitamos Paquito está afuera Pero es que yo vi corriendo Algo pequeño ¿Dónde? ¿Dónde estás? Quiero ver a papá Quiero ver a papá No sé No sé No sé qué sea ¿Dónde está tu papá? ¿Por qué estás aquí? No manches ¿Por qué corres? Aquí está No más quiero captarlo Esperemos que no sea el tramo Vamos a la otra parte De aquel A la otra parte Que me faltó Pero es que todo Se está escuchando aquí Oh Oigan Con los perros Pero por qué lo vi Tan pequeño Corriendo Mariluza Buenas gracias De verdad Muchas gracias Por tu apoyo Si se vio Dicen Alguien está gritando De muy lejos Uy ¿Diapasón? ¿Quién tocó Diapasón? Aquí yo traigo El diapasón Aquí estás enfrente Déjame verte Déjame verte Déjame verte Y me voy Déjame verte Y me voy ¿Mande? ¿Mande? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Vete 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 Allá Allá ¿A dónde voy? 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 Aquí estoy No me voy Todavía No me estoy acercando Nada más quiero ver Algo de lejos Alguien habla Atrás de ti ¿A dónde voy? Ayúdame ¿Para qué te ayudo? ¿A dónde voy? Puede ser un duende Puede ser un chaneque No sé No manches Se escucha de todo De verdad De todo se está escuchando Puede ser una bruja ¿Eres una bruja? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué? Ay Espinas 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 Puede ser una bruja No sé Es que una bruja Es un vivo ¿Pero por qué No se está moviendo? No manches Eso sí puedo creer Eso sí puedo creer Que sea una bruja Y que esté cambiando la voz Y que Paco vio una mujer de blanco A la entrada Y que venga A hacer sus fechorías No manches Tocamos de apasón Vamos a tocar de apasón ¿Eres bruja? ¿Eres bruja? ¿Eres bruja? ¿Eres bruja? ¿Por qué vienes a trabajar aquí? ¿Eres bruja? ¿Eres bruja? Es como una viejita ¿Eres bruja? No manches Es aquí donde mismo Es aquí donde mismo ¿Por qué te ríes? No manches No siento por no avisarle No siento por no avisarle Disculpenme No siento por no avisarle ¡Ah! 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 ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Qué pasó? ¿Qué tienes, güey? ¡Hugo! ¡Agua! 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 ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué traes? ¡Ah! Escucha, escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, güey? No sé, güey. ¡Ah! No sé, güey. Escucha, escucha, escucha. Escucha, güey. Escucha, escucha. ¿Qué te atacó, güey? No sé. Algo me arrastró, güey. Algo me arrastró. Vámonos, güey. ¿Qué te hago con eso? Algo me arrastró. Escucha, escucha atrás, güey. Vámonos, güey. Algo me arrastró ahí, güey. ¿Estás bien? Sí. Ay, no. ¿Estás bien? Sí. Vámonos, güey, porque esto... Mira, esto es muy agresivo, esto. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Vámonos, güey. Pues sí, estoy escuchando, güey. ¡Ay, cabrón! Amigos, ya nos vamos mejor. Está muy... Muy agresivo esto, eh. Vámonos, güey, porque... Está muy agresivo esto. ¿Qué... ¿Qué es lo que...? ¿Qué es eso? No sé. Está muy agresivo. Ten. Córtale, güey. No, no, no. Ok. ¡Algo... No sé.